Con el bloqueo de las entradas a la gobernación del Chocó, ex trabajadores del sector salud del departamento, en un plantón exigieron durante varias horas el pago de sus salarios, dinero que les adeudan desde hace mucho tiempo, según los manifestantes. Nosotros hemos tomado la determinación de cerrar el edificio de la gobernación por ambas entradas, dado a que ya hemos agotado todos los mecanismos por los cuales podamos tener una conversación amena, seria, responsable con el señor gobernador, y no la hemos tenido. Nosotros lo que estamos buscando es que se reconozca el fallo y que se le dé cumplimiento al fallo, mejor dicho, que se le dé cumplimiento al fallo emitido por distintos jueces administrativos en eso de 2009, en el caso de algunos de nosotros, algunos padres de nosotros, y que a la fecha, después de haber dictado sentencia, los distintos mandatarios que han estado a cargo de la gobernación del departamento, no han respondido con lo que es el pago de la creencia. Expresan que hasta los entes de control han hecho caso omiso a este clamor. Hemos abocado, hemos llegado a instancias como son la Procuraduría, la Contraloría, y venir directamente hasta donde el señor gobernador, no teniendo fortuna alguna, que nos va a atender, pero luego dice que no nos puede atender, que le surgió un problema, y así sucesivamente, o sea, nos ha estado dando la espalda en diciembre, se nos notificó que se iba a hacer el pago, muchas de las personas que hoy están aquí, se metieron en préstamos, y hoy día están a punto de rematarles sus bienes, dado a que los intereses moratorios se los están comiendo a ellos, gracias a un dinero que prometieron que iban a pagar, y que ya estaba la plata ahí, y hoy día nadie sabe qué hicieron con los recursos. Con desesperación, estas personas afirman que estarán en este sitio, hasta tanto ser atendidos por el gobernador, y que éste les dé una respuesta satisfactoria a sus peticiones. Si el señor gobernador, la gobernación, no atiende nuestras acreencias, nuestro pliego petitorio, nosotros estamos preparados para estar aquí el tiempo que sea necesario, sea un día, unas horas, cinco días, ocho días, esto es indefinido, hasta que no tengamos una negociación seria, real, nosotros no vamos a levantar el plantón, ni vamos a permitir el ingreso de absolutamente nadie al edificio de la gobernación. Indignados dicen sentirse las casi 700 personas que esperan con ansias el pago.